Hola a todos, soy InigoTao y estamos aquí en una partidilla de enfrentamiento, no, disputa, disputa, a ver, que tengo que terminar unos contratos, que estoy haciendo el de matar a 20 cuerpo a cuerpo, me faltan dos, nada más, me he metido en esto para hacerlo rápido, y a ver si ya de paso sale una partidilla buena, estoy con el hechicero, bueno, ya tengo los tres personas hasta el 32, así que ya, a ver si hago el vídeo así, enseñando más o menos como son cada uno, ahí estoy yo en el medio, con mi super shader negro, como mola. Y bueno, vamos para allá, llevo el casco este, espera, que tengo uno aquí al lado ya, ven aquí tonto, toma, ay, me tengo que agarrar cuerpo a cuerpo, se me ha olvidado, bueno, llevo el casco este negro, que al hacer la super me recarga más super todavía, o sea que está bastante guay, a ver que tal funciona, ya está por aquí, ahí está, toma, menos mal que se autodirige, espérate, toma, menos mal que se autodirige el cuerpo a cuerpo, porque si no, no le veía, eh. Vale, ya llevo uno, pues va cuerpo, va, segundo, ya está, venga, ya me puedo ir, pero vamos a ver si termina bien la cosa, me viene uno por detrás, que ya anda, como mola esta escopeta, eso de que los perdigones se concentran a apuntar en la leche, llega lejísimos. A ver, por ahí, por ahí, un poquito con la luz directa, toma, 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 uy, uff, con los fusiones, hoy con los fusiones, me está dando hoy una rabia con los fusiones la gente, madre mía, ostras, escopeta mal, ahí está, por los pelos, no me he quitado vida, así me he quitado un poquitín, otro aquí, toma, veis, uff, es que desde tan lejos, como la apunto, pues los perdigones van juntitos, espérate, eh, está todo jodido ya este tío, viene otro por aquí, escopeta, bueno, venga, va, racha, 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 estoy en racha, otro por aquí, ¿dónde está? ahí, Dios, la granada, uff, 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 vale, menos mal que ha sido una granada de esas que se dispersan, que si no, me habría matado, si llega a ser una normal, he visto que otro se metía por aquí arriba, sí, ahí está, toma, toma, hay otro, me la ha quitado, desgraciado, toma, 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 ¿dónde estás, pequeñín? ¿Quieres la escopeta? Si es que revienta la escopeta, oh, mierda, 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 sí, 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 escapo, escapo, no puede pasar por ahí porque se muere, vale, 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 voy a curarme, una huida a tiempos, una victoria, ahora volveré y le mataré, hay que saber cuando retiras, no hay que ser un kamikaze, a ver, tómala, toma, 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 granadita, uff, uff, Dios, otra vez con el fusión, madre mía, creía que le iba a matar la granada y ya me estaba acercando, toma, el tío ha salido ahí, ha enciscado, espera, no está aquí, vale, ven aquí, tonto, horror, ven aquí, toma, no, 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 otra vez el fusión, vale, toma, uff, uff, viene otro, uff, otro por detrás, otro por detrás, ah, no, vale, vale, va a subir por aquí, va a subir por aquí, uff, vale, no sube todavía, mierda, hay dos, hay dos, hay dos que hay en una de la derecha, no, no está, no, que paquetada, con lo bien que iba, racha de 15, llevaba, bueno, no pasa nada, pensé que se iba a quedar al lado de la puerta y el tío se iba echando para atrás y yo con la escopeta me quedaba como un tonto, otro ya, a ver, a ver, a ver, uff, la granada esa, una bala me quedaba, creo, lo he visto en rojo, una bala creo que quedaba en el cargador, aquí hay otro que quiere escopeta, mi escopeta tiene su nombre, pues no, la luz de mi arma tiene su nombre, uff, bazooka, bazooka, cuidado, te pillé, ya me ha sueltado pesadita, que también es perfecta, toma, anda, déjame coger la pesada tranquilamente, gracias, majo, y me recargo un poquitín, aquí como solo mato a uno, uff, madre, sal, sal, venga, venga, sal, sal, ven aquí, toma, pues no salir, vale, me faltan dos, me faltan dos, venga, va, con la pesada me los cargo, muérete, vale, dos balas, con dos balas no me llega, pero le puedo dar y luego cambiar de arma, ah, muy rápido, mi tocla está, si hubiese dado la cabeza a lo mejor si la habría matado, venga, va, que solo me queda uno, ¿dónde está? hay pequeñines, tengo uno detrás, oh, joder, arcón de luna, es que como te peguen dos tiros en la cabeza con eso, y salga la bala esa de que tiene bonificación de daño, te revientan, mira, anda, tengo aquí el último ya, ala, hasta luego, chaval, y le dan un engrama de leyenda a otro, si he ganado yo, hombre, dármelo a mí, dármelo a mí, a ver, a ver lo que se ha hecho ese tío, bueno, a mí me ha matado tres veces, así que ha estado bien, a ver el tío este que se ha hecho, al que le han dado leyenda, ya veréis, a ver, sí, al último, uno, trece, y le dan un engrama de leyenda, muy bien, muy bien, bueno, pues nada, mi recompensa es una mierdecilla azul, espero que os haya gustado, chavales, un saludo y hasta luego.